Siempre ha sido una alternativa más de transporte. La gente mucho se ha quedado en el comienzo, que si la emoción, como prueba, ahí vamos hasta el nodo y volvíamos más en una parte de paseo. Pero cuando ya se ha habilitado la banda, ha pasado a ser una alternativa más de transporte. Es un medio de transporte que una de las dos ciudades principales, que se agrega el turismo, gente que va a la estación botánica o estadio, como le llaman ahora, o que quieren cruzar el río, van al nodo, a veces van a la banda, por ahí quieren volver y si no hay lugar, se quedan a pasear por la banda y vuelven. Y bueno, lo venimos haciendo hace rato. Nosotros salimos de lunes a viernes, a las siete y media comienza el tren desde el nodo a Santiago y formalmente desde las ocho hasta las veintiuna sin parar, acá salimos con una frecuencia cada hora, tanto de la banda como de Santiago. Cuando en las cabeceras, sea Santiago o la banda, hay mucha gente, hacemos un viaje y queda para otro, automáticamente sacamos el otro. Entonces ahí, hasta que no descongestionamos, seguimos con los dos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que esta prueba el eléctrico, que funciona bien, pero le falta un poco de autonomía, entonces lo cuidamos. Es como los autos eléctricos que acá al rato tienen que andar cargando, cargan electricidad. No es lo mismo llenar un tanque que cargar una batería. Es lo mismo, los científicos, los ingenieros verán qué le podrán para duplicar la autonomía. Por el momento tenemos cuatro, cinco horas como mucho, ahora sería lindo llegar un poco más. Pero nos viene bien, porque de esa manera nosotros usamos uno y entre cualquier eventualidad sacamos el otro. Bien, Bravo, hoy comienza una semana distinta, ya formalmente con el nuevo precio de la tarifa de colectivos y, bueno, aparece la figura, podemos decir, del tren del desarrollo para ir y volver a la ciudad de la banda o estas estaciones intermedias. ¿Ustedes un poco ya estaban preparados para esta situación? Sí, vos sabes que a nosotros ya hace muchos años que cada vez que había paro nos pasaba algo parecido, entonces ya no hemos hecho ducho en esto. Lo que pasa ahora, que es lo que normalmente pasa afuera, digamos, con remises, con colectivos, las famosas horas pico, ¿entiendes? Pero ahora se nos ha agregado más gente. Nosotros tenemos más gente que viene de la banda, como así también cuando vuelve más gente de la banda. Queda claro entonces que de las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, cada hora sale y vuelve el tren. Sí, sale y vuelve el tren, todos los viajes con gente, con bastante gente y cuando baja un poquito fuera a las horas pico, nunca salimos con menos de veinte, treinta personas. Gracias. 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 Gracias.